Sinceramente Hace tiempo que nadie espera en la vereda del frente Cruzando el boulevard congelado en la frente Aunque me beses la boca no es suficiente Y recordé todo Especialmente el corazón, el corazón sobre todo Que todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto Guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo Guardado aquí adentro en mi costado izquierdo Venimos caminando, están proyectando sin él Están dando los años locos No quiero guardar nada, no quiero callar más Están dando los años locos No sé si podré curarme de esta Resulta que no sé si podré sanarme de esta Me quedan pocas cosas Si las enumero sabrás que son demasiado pocas Demasiadas pocas cosas Me quedan pocas cosas Si las enumero sabrás que son demasiado pocas Demasiadas pocas cosas No sé si podré librarme de esta No sé si podré librarme de esta Resulta que no sé si podré Curarme de esta Resulta que no sé si podré Salvarme de esta Sanarme de esta ¡Suscríbete al canal!